Sí, obvio. Siempre que se vuelve a este predio, que volvés a vestir esta camiseta, siempre es un placer enorme y un orgullo. La verdad que es muy bien, está yendo muy bien. Y con muchos chicos que ya conocíamos, que nos conocíamos en el sub-15, así que hay algunos chicos nuevos que ya los estamos conociendo. Sí, estoy entrenando con la reserva y cuando no juego con reserva, cuando no me he hecho tengo reserva, juego con la cesta. Ya nos propusimos como objetivo ir al sub-americano y ganarlo, porque ya nos quedó la espina del sub-americano pasado. Y obviamente clasificar al Mundial, que creo que es algo hermoso. Jugar al Mundial con la servición, nada mejor. Muy atentos todos, siempre nos preguntan si estamos bien, si nos falta algo. La verdad que con estos dos días estuve muy bien.